¡Guau! ¡Miren! ¡Es un nuevo juego! Al rappel, al rappel va el bebé Rápido quiere escalar Mami, grita, para de una vez Corrieron juntos los tres ¡No! ¡Bebé, espera! ¡Hagámoslo juntos! Tranquilo, querido, todo estará bien Hay que usar equipo de seguridad Casco, bota, cinturón Y todo listo para escalar ¡Sí! ¡Estamos todos listos! ¡Bien! ¡Ya pueden subir! Todos llevan su equipo de seguridad Y un ídolo y muy alto van Bebé no pudo llegar a fallar Se resbaló y se cayó ¡Está bien, bebé! ¡Levántate e inténtalo de nuevo! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Bebé se cayó! ¡Vamos! ¡Hay que ayudarlo a escalar! Tranquilo, hermanito, todo estará bien Voy a enseñarte a escalar Pon tus manos en la roca y agárrate Y escala lento y estable ¿Entendiste, bebé? ¡Ve! ¡A escalar! ¡Sí! ¡Esta vez lo lograré! ¡Escala lento con cuidado para los tres! ¡Aprendieron a escalar fácilmente! ¡Sube el bebé! ¡Orgulloso se siente él! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está muy alto! ¡Esto me asusta! No te preocupes Relájate y sigue subiendo Johnny dijo ¡Ey, bebé! ¡Todo estará bien! ¡Lindos paisajes puedes ver! ¡Sustente! ¡Escala! ¡Y tome el banderín! ¡Orgulloso tú estarás! ¡Sí! ¡Sí, amigos! ¡Fue muy bien, amigos! ¡Sim, por favor! ¡Gracias! ¡Fue muy bien, amigos! ¡Fue muy bien! Si nos da enла afteros